Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Daisy G y me gusta subir videos aquí en YouTube. Ahora les traigo esta propuesta de maquillaje. Es un poco como durazno anaranjado con glitter. Quería hacer algo como fancy o así como para salir de noche. Yo espero y les guste este video. Por favor, no se les olvide suscribirse si son nuevos a mi canal. Like, comentar y compartir. Y los miro hasta la próxima. Bye! Y bueno, para este maquillaje ya me había aplicado la hidratación en la piel y todas las cremas hidratantes. Y empiezo haciéndome mis cejas. Ahora estoy calando el de Anastasia Pomade en el color Soft Brown. Siento que sí me gustó la textura, pero no sé, ocupo yo creo que un poquito color más fuerte. Y bueno, para corregir mis cejas estoy usando un highlighter que lo uso para contorno y highlight para las cejas abajo de los ojos. Y esto lo que estoy haciendo es nomás limpiar la ceja para que resalte un poquito más. Y bueno, ya que me limpie muy bien mis cejas, lo que estoy haciendo es aplicándome una base de maquillaje. Esta es la de MAC, la Pro Longwear. Y estoy el color NC35. Y la verdad, esta me gusta cuando voy a salir o va a ser un largo día, porque me gusta la textura que da, que es un poquito gruesa. Para pruebas estoy usando la Paint Pot de MAC, que es la Soft Ochre. Y esta me la difumino muy bien en el párpado de mis ojos. Para sombras, hoy voy a usar el de Kat Von D Shade and Light Eye. Y es la paleta Rust. Esta paleta me gusta porque tiene buena consistencia, los colores son bonitos. Y me gusta que esta paleta te dice dónde te tienes que aplicar cada sombra. So, yo voy a empezar con el color de la base. Y esta me lo pongo en todo mi párpado de los dos ojos. Después de ahí voy a tomar el color que es para definir, que viene siendo el color anaranjadito. Y este color está bellísimo, como pueden ver. Voy a tomar una brocha de Murphy y voy a empezar a difuminar. Después de ahí van a ver que tomo una brocha de Dome de Real Techniques. Y es para que fuera un poquito más como más fuera de la cuenca de mi ojo, del doblez contra el ojo. Quería que se mirara, resaltara un poquito más. Pero después de ahí tomo el color que viene siendo el café chocolate y me lo voy a aplicar en el párpado móvil de mis ojos. Bueno, empiezo en las esquinas y de ahí empiezo a difuminar hacia adentro. Y todos los nombres del producto que estoy usando los voy a dejar en la cajita de información por si les interesa. También aquí van a ver mis redes sociales por si les interesa seguirme ahí. Me espero y si lo hagan. Y si son nuevos, por favor no se olviden de suscribirse, de darle manita arriba a este video si les gusta. Y vamos a continuar con este video. Ahora voy a tomar el color más claro que se llama Highlight. Y esta va a hacer que resalte muy bien el ojo abajo de la ceja. Y bueno, el glitter que estoy usando ya lo tenía este glitter desde hace tiempo. Estoy usando el color dorado y me lo voy a aplicar con una brocha plana. Estos glitter son de la marca Heart Candy y parece que me salió a $5 dólares así toda la paleta. Se me dice que es a $5 y la compré en la Walmart. Es súper económica y no le puse ningún spray a la brocha, ningún extra glue. Es solamente el glitter haciendo su trabajo y creo que sí me gustó. Para el delineado estoy usando el de Kat Von D que es uno de mis favoritos del momento. Pero creo que voy a regresar al de NYC que la verdad ya lo extraño. No sé por qué. Siento que la consistencia de NYC es un poquito más fuerte el color, más negro. Y bueno, de pestañas estoy tomando las de Ardell, las Wispies. Y me las voy a poner con el aplicador que viene. Y estoy muy contenta porque por fin me pude aplicar las pestañas normalmente. No tuve tanto trabajo esta vez. Y bueno, para highlighter estoy usando Lip Prep and Prime de MAC y es el color Light Boost. Y la verdad ya tenía tiempo sin usarlo y la verdad que me enamoré otra vez. Lo voy a usar un poquito más en los próximos videos. Para el powder de abajo de los ojos, para sellar todo, estoy usando el de Banana, el amarillo. Y aquí es donde empiezo a contornar un poquito mis cachetes, mi nariz y mi polvo para sellar todo. Es el de NYC Studio Fix, el de MAC. Después voy a regresar a la paleta de Kat Von D. Voy a tomar el color café, el color naranja y voy a ponerlo debajo de la línea del ojo. Y para delineador adentro del agua del ojo, del lagrimal, estoy usando uno de NYX. Es el color Nude. Y bueno, para máscara estoy usando la de Tarte y la verdad me ha gustado ahorita. Y bueno, de Blush, estoy usando el de MAC de Melba. Como ustedes saben, es mi favorito. Tiene el color rosita con duración. Y bueno, aquí me estoy riendo con mi esposo porque llego del trabajo y abrió la puerta y me miró toda maquillada y dijo, pa' donde vamos. Y bueno, de Highlight, estoy usando el de Wet n Wild, que es la colección Mega Gallo. Y este es el color Crown of My Canopy. Y la verdad me gustó. Este me lo gané en un giveaway de una muchacha que tuvo. Y bueno, para labial estoy usando de Colourpop. Estoy usando el mini lipstick de Beeper y la verdad me gustó, me enamoré. Ordené unos mini meaturas de lipsticks de Colourpop. Y bueno, así es como quedó este maquillaje. Espero y les haya gustado. Por favor, no se les olvide de suscribirse y los miro hasta la próxima.